Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Entre vos y yo nos tomaremos un recreo, nos vamos a divertir y a pasar la joya. Entre vos y yo vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja. Cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584-0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Hola a todos, soy Nehuen Rubio. Este programa se llama el más fuerte por mi nombre origen mapuche. Con Taleb Arce en la operación técnica y Alejandra Rubio en la producción, hacemos el más fuerte. Comienza ya. Tenemos varios concursos. El primer en llamar al 43009470 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo que en la PAUS GENTILESO PERMED MEDICINA PRIVADA. Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail, vamos a sortear un par de entradas para el Zoológico de Luján, que queda el acceso a este kilómetro 58 en Luján. Un corte de pelo en frana, la mejor bloque de diseño. Y agradecemos al gimnasio Coliseum Fitness en Moldes 2522, teléfono 45471723. Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo, la nave mágica de Vicente Beloni, a INAVEIRO4887, de voto. Llámanos al 43009470 o mándanos un mail en toda la semana en igualmasfuerte.gmail.com y participá de todos nuestros sorteos. Ahora también podés dejarnos tu mensaje y participar de todos nuestros sorteos, mandando un mensajito de WhatsApp al 113-120-1136. El WhatsApp de los rubios. El más fuerte. It's my time, it's my life, I can do what I like, for the price of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again, this time, it's forever, it gets better, and I, I, I... Nuestro invitado de hoy es humorista de teatro, cine y televisión. Estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático, es actor, docente, guionista y director teatral. Padre de mil personajes, con uno que lo llevó a la fama y se destacó del resto, el heavy rejodido. Con nosotros, el gran Eduardo Calvole, ¿cómo estás? Gracias, gracias por lo recibiendo, es un montón. Y fácil, cuarentien años, cuarentien años. Más o menos. No, pero estábamos haciendo el... Cuando estaba por hacer la entrevista, me puse a buscar la información que tenía la computadora, y era el 2016 la última nota que teníamos. Mirá vos. Pasa rápido el tiempo. Pasa muy rápido el tiempo, muy rápido. Bueno, empezamos por el principio. Sí. ¿Cómo empezaste la actuación? Empecé la actuación a los 16 años, estudiar teatro. Teatro, tenía ganas de estudiar teatro y quise anotarme en la Escuela Municipal de Arte Dramático, pero tenía 16 y no podía, tenía que tener 18. Entonces fui con mi papá, me llevó a un curso de Ricardo Pasano, que era un actor y docente de teatro, que fue una estrella del cine argentino, sobre todo la época de oro del cine argentino. Los hermanos Pasano, que eran hijos de Ricardo Pasano Padre, que había sido el fundador del Teatro La Máscara, uno de los teatros independientes más antiguos, y uno de los primeros, ¿no? Pioneros del teatro independiente. Y bueno, estudié un poco con Ricardo Pasano, me gustaba mucho ir al curso, él daba también un curso en Itusaingó, y yo me tomaba el tren Sarmiento para tomar las clases de acá de Capital, y también me iba los fines de semana a estudiar con él en Itusaingó. Claro. Y después a los 18, entré en la Escuela Municipal. Ahora sí que ya está. Ya está. Hice la carrera de actuación y de dirección en la Escuela Municipal. Y bueno, mientras estudiaba, también hacía cosas de humor en bares, digamos que el humor, ya a los 18 años ya estaba haciendo cosas de humor. Ah, ya, ya, cuando recién empezabas prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te diste cuenta que te querías dedicar a esto? Y me fui llevando solo, me fui entusiasmando, digamos, solo. O sea, me gustaba, y ponía como mucha energía en eso. Tenía otros laburos para sobrevivir, y, pero igual ponía energía, bueno, y después, como ya, como a los 30 años, por ahí me pude dedicar a pleno, digamos, a la actuación y a la docencia de los 20 y pico de años que doy clase, más o menos. ¿Qué te decían tus viejos cuando le dijiste? Y tengo 103, así bien. ¿Qué te dijeron tus viejos cuando le dijiste, mirá, quiero ser actor? Porque normalmente es muy rechazado, por así decirlo todo. Sí, no, a mis viejos me apoyaron bastante, lo que pasa es que era medio vago para el estudio de la secundaria, entonces me decían, mientras no abandones, digamos, los estudios, dedícate a lo que quieras, pero no abandoné los estudios. Y era medio vago en la escuela, y tenía muchas ganas de laburar, digamos, en el teatro y estudiar teatro. Claro. Pero me apoyaron mis viejos, inclusive mi mamá me hizo los vestuarios de los primeros espectáculos que hice, bueno, me venían a ver, me apoyaban, me apoyaban, porque mi viejo de chico ya había actuado. Ah, ahí es. Y era como un actor escondido, digamos. Tenía ganas, pero... Por eso no se había animado y... Claro, claro. Bueno, justo me me dejaste picando con el tema de que no le das mucha bola al colegio. Sí. ¿Cómo eras en el colegio? ¿Eras tímido, eras extrovertido? Eh, sí. Era tímido. Era más bien tímido, pero también era como... Eh... Medio chistoso a la vez. Pero por ahí de adolescente era medio romántico. Escribía cosas muy dramáticas y... Escribía obritas de teatro, medias dramáticas, y escribía poesías y canciones. Me gustaba mucho cantar. Y cantaba y armaba canciones. Lo artístico siempre estuvo presente. Claro, estaba ahí. Sí. Pero no pensabas que ibas a ir con esto para toda tu vida. Claro, claro. ¿Cómo...? ¿Qué rol cumplías para usted en el curso? Porque por ahí decías que también eras chistoso, pero eras tímido, que eras romántico. En la secundaria... Eh... Tenían claro mis compañeros que a mí me gustaba y me apoyaban en el sentido de decirme tenés que ser actor o tenés que dedicarte o hacer cosas humorísticas, que eran muy apoyadas. Es como que tenían claro que a mí lo que me gustaba era actuar. Ajá. Después me reencontré con compañeros de la secundaria. Un par de compañeras se hicieron actrices, una dirige un teatro. En ese momento no hacían nada en lo teatral, pero después también coincidimos en las carreras. Sí, sí, sí. ¿Te acordás la primera vez que te subiste a un escenario? Sí, sí. La primera vez que me subí a un escenario fue cuando tenía 18 y estaba en la... en el curso de la escuela municipal. Hicimos un guapo del 900 en el Teatro Regio, ahí en Córdoba, en la avenida Córdoba. Y hacía un personaje que ni hablaba y comía peras, me acuerdo. Y la única fruta que a mí no me gustaba... ¿Era la pera? Era la pera, sí. No. Y el director de la obra era nuestro profesor de arte dramático, que era Jorge de la Chiesa en ese momento. Y era una obra con muchos actores, una obra hermosa, un guapo del 900 de Samuel Eichelbom. Esa fue la primera vez que me subí a un escenario. ¿Te sentías cómodo por ahí? ¿No te encontrás con el personaje? Me sentía cómodo, sí. Siempre tenés unos nerviosos. A pesar de comer las peras. Sí, a pesar de comer las peras. Pero me sentía cómodo y me gustaba. Me gustaba. También hice obras en la escuela, digamos, en los exámenes y todo eso. Pero no... Ahí, bueno, me subí al escenario, pero no teníamos público. Claro, no profesionalmente, para así decirlo. ¿Cuáles eran tus sueños en ese momento? Y mis sueños en ese momento era poder vivir de la profesión. Poder vivir del teatro. ¿Siempre quisiste estar en teatro? ¿O por ahí querías ir al cine, a la televisión? No, sí, digamos, todas las... Claro, todos los caminos conduces a la Roma, por así decirlo. Sí, sí, todos los caminos y todas las artes, digamos, me atraían. O sea, las artes, digamos, escénicas, ¿no? Claro. Pero sí, el cine, la tele, o sea, me gustaba... Me gustaba todo. Y me gustaba mucho cantar. A mí me gustaba mucho cantar. Y recién me animé después, mucho después, a cantar en espectáculos, por ejemplo, de humor. O con el Heavy grabamos un disco hace unos años. Pero me gusta mucho también cantar. Y eso me gustaba. Yo, de chico, quería ser cantante, en realidad. Y en mi casa cerraba todas las ventanas y me ponía a cantar, ¿viste? ¿Había algún músico en tu familia? No, no, no. No, en mi familia tenía un primo de mi abuela, que era un escritor. Era Ángel Masey, que era profesor y escritor. Que tiene varios libros editados. Un hombre que se la pasó estudiando porque era abogado y profesor de matemáticas. Cosas muy diversas. Ángel Masey. Y después... No, mi abuela, que yo no conocí, que era la mamá de mi papá, tocaba la guitarra y cantaba. Ajá. Pero no... Pero ahora ya está a conocer, por ahí, para qué. No la llegué a conocer. No, no. Entonces, ¿eso era con Drás muy chiquito? Sí. ¿O más o menos entrando en la adolescencia? ¿Qué edad tenías cuando querías ser cantante? Muy chiquito y también entrando en la adolescencia. Ah, fue. Las dos cosas, sí. Las dos cosas. ¿Cuándo empezaste a escribir tus propios guiones? Cosas cómicas a los 18, más o menos. ¿Y antes? A los 18. Cuando estaba en la escuela municipal, hacíamos funciones. Hacíamos, por ejemplo, me acuerdo que estábamos en un taller de escultura de Antonio Oriana, que era el padre de una compañera de la escuela, Estela Oriana, que actualmente es docente de teatro. Usábamos el taller de escultura para hacer espectáculos. Hacíamos como peñas. Entonces, uno recitaba poemas, que yo y yo hacía personajes cómicos. Y eso fue la primera vez que hice un personaje propio. Y después en un bar de Palermo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el bar, también tendría 18 años, y hacíamos un espectáculo de humor con compañeros. Ajá. ¿La primera vez que dirigiste? Eso fue a los 20 años, más o menos. ¿Todo seguido? Sí, todo seguido. Metiste todo en 10 minutos. Sí, fue un espectáculo que se llamó Aún estamos vivos, y lo hice en el Teatro de la Fábula, en 1980. Éramos tres, tres actores. Y yo lo dirigí, el espectáculo, y lo escribí. ¿Cómo fue ese paso de ser actor a dirigir y también a escribir la misma obra? Y fue como así que se fue dando. Me sentía cómodo, me gustaba. No sé, como que veía los... o leía los libretos y ya tenía ganas de ponerlos de determinada manera. Claro. Me atrajo, me atrajo de entrada. Estudié dirección en la escuela municipal, pero antes de estudiar dirección ya me mandaba a dirigir cosas. Claro. Ya había dirigido un par de cosas. Sí, me... Todo me llamaba la atención y, digamos, lo trataba de desarrollar y de estrenar, ¿no? También te convertiste en profe. Sí. Sí, más o menos. También fue para la misma época. Claro. Todo junto hiciste. Sí, sí, todo junto. Sí, sí. Y sigo haciendo todo junto. ¿Cómo fue ese paso a ser profesor? Porque por eso te abre otra, parece decirlo, otra manera de ver las cosas. Sí. Por ahí con los actores y todo eso. Por ahí que le podés decir, no, esto no lo hagas así, hacerlo de tal manera. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Lo trataste de implementar o fue que te dio ganas de ser profesor y le mandaste y justo te ayudó? Sí, sí. Empecé a dar talleres de teatro más convencional y después empecé a juntar, porque otras cosas que yo hacía era humor gráfico y después también me metí... Sí, sí. Pero no dibujo, hacía los guiones. Claro, se fue así, pero... Trabajé en una revista que se llamaba 1320, que era una revista que salió a principios de los 90 y en esa revista hacía chistes y los dibujaban, tuve varios dibujantes, Augusto Costanzo, que es un ilustrador alucinante, Daniel Ortiz y Roberto Villar, eran tres dibujantes que estaban en la revista y bueno, y dibujaban los chistes que vos hacías para la revista, claro. Y bueno, mezclé esa cosa, digamos, del guión humorístico con los talleres de teatro, entonces armé como un proyecto de teatro cómico, de clases de teatro cómico. Claro. Esto ha quedado era más o menos. Y también a los 20 y algo. Horrible. A los 16 empecé a estudiar teatro y ya a los 20 y tanto ya eras director, guionista, actor, todo. Sí, un poco todo. Me entusiasmaba. Para mí era como un juego. Porque esto es un trabajo pero de alguna manera es un juego también. Es como que uno pierde la conciencia. Es algo que te gusta y desarrollarlo es muy placentero. O sea, yo no creo, ¿viste? En esos actores que dicen estoy sumamente cansado porque me levanté temprano a ensayar. a ver si estás haciendo lo que te gusta. Hay un montón de gente que no hace lo que le gusta y es algo incómodo, ¿no? Claro. Entre todas, por ir a las primeras horas que erigiste, las primeras horas que actuaste, me imagino que alguna anécdota graciosa debe haber. Algo bizarro que te haya pasado. Sí, sí, muchas cosas bizarras. ¿Tenés alguna que se pueda contar, por lo menos? Por ejemplo, ir a un lugar a actuar que estaba todos los sábados, llegar un sábado y que el lugar no existía más. Por ejemplo, un local donde había, que era un café concert que estaba en 9 de julio y Córdoba, creo. yo estaba todos los sábados y llegó un sábado para actuar y había gente esperando afuera de un local vacío que no estaban las mesas, las sillas, no estaba el escenario, no estaba nada. Se habían ido. ¿Y no te avisaron? No, no, no avisaron nada. Decí que las cosas yo me las había llevado porque estaba todos los sábados y las cosas me las había llevado, pero el lugar no... Claro, ¿te valejaron todo? Sí, sí, no estaba más. ¿Qué edad tenías más o menos con esto? 28, no sé, 30, ponele. También jovencito. Sí, sí, sí. Si te hablo de la Liga de la Improvisación de la República Argentina, ¿qué me decís? Y para mí fue una bisagra, se usa la palabra, fue como una bisagra grande. Eso fue, es un juego que se llama Match de Improvisación que trajo un francés que se llama Claude Bassin, fue a dar un curso al Centro Cultural San Martín y unos compañeros actores me dijeron no te podés perder ese curso. Yo estaba los lunes trabajando en un lugar que no existe más que se llamaba Oliverio Matebar, que hacíamos un espectáculo con Daniel Arauz, con Atilio Veronelli, hacíamos los lunes, que se llamaba Buenos Lunes, Muchas Gracias, algo así se llamaba, y estaba el lugar, Oliverio Matebar, está en Sarmiento y Paraná, y pasan unos compañeros míos, amigos míos, Mosquito Sanzineto y Pedro Cano, y me dicen, hay un curso que está dando un francés acá en el Centro Cultural de San Martín, ellos venían de ese curso porque fue el lunes y yo fui el martes. Claro, el otro día. Y ese martes cambió mi vida porque me dediqué a los match de improvisación. ¿Qué son los match de improvisación para la gente que no sabe? Es un juego que mezcla, que inventó un canadiense que se llamaba Robert Gravel, se llamaba Robert Gravel, es un juego que mezcla el deporte con el teatro y entonces se enfrentan dos equipos de actores con un entrenador y compiten improvisando. Pero no es una competencia sino que es hacer juntos historias e improvisar juntos y hay un puntaje, bueno, hay un montón de cosas. Es un juego que tiene reglas, faltas y a mí me cambió la vida en el sentido de la improvisación y de la creación de personajes a partir de la improvisación. Eso para mí fue muy importante y bueno, y la liga de improvisación surge del curso de este francés. Se arma, digamos, el francés pasa a tener tres discípulos que fuimos justo los dos actores que me vinieron a buscar para el curso y yo y el francés formamos un equipo que fue la liga de improvisación y bueno, y estuvo unos años después yo me dediqué a otras cosas pero sí pero sí igual los matches se siguen haciendo Mosquito Sancineto sigue haciendo los matches de improvisación hay mucha gente esto se difundió por todo el mundo hay mucha gente que hace matches de improvisación en la época que yo lo hice solamente los países de habla francesa lo tenían el juego y después bueno, se difundió por todos lados por Europa por América por todos lados se difundieron los matches de improvisación pero yo lo empleo digamos en los cursos en los talleres de teatro cómico trabajo uso técnicas de matches de improvisación pero no lo hago como medio digamos no hago matches de improvisación como espectáculo ¿no? sí ¿cuándo llegó Muchas Pelucas para un solo carro? Muchas Pelucas llegó en el 88 digamos fue como una sumatoria de personajes que yo ya hacía antes antes de las pelucas yo hice otros unipersonales y rutinas en distintos lados y una sumatoria de eso fue Muchas Pelucas que lo estrenó en el teatro El Vitral el 3 de diciembre del 88 digo esta fecha porque ese hubo en ese día hubo un levantamiento carapintada fue en el verano fue en diciembre y bueno teníamos el estreno justo ese día no sabíamos si se suspender o no había mucha gente bueno y finalmente lo hicimos ¿cómo salió? salió bien con una dificultad que fue que el espectáculo en ese momento tenía videos habíamos filmado cosas originales y no funcó no anduvo y entonces improvisé y a partir de ese momento el espectáculo fue fue con los errores se sumaron los errores y no usé más el video y bueno pasó a ser un espectáculo bueno pero eso te salvó lo que te llamaste de la simbolización te sacó en dos segundos de la pura si 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 ¿cómo es tener un espectáculo que tenga tantos años? porque imagino que lo seguís renovando si claro ¿cómo haces eso? ¿sumás personajes o por ahí dejás lo mismo? si si hay algunos personajes que están desde el principio otros que se fueron y volvieron otros que no volvieron más claro y bueno y el personaje del heavy nació en las pelucas nació en muchas pelucas es el presentador de 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 las pelucas y con el tiempo se transformó en el personaje que hace todos los demás personajes que son como diez personajes el heavy le dice al público que que él va a ser los otros personajes y que no le digan al otro que es el mismo que se claro para que no pierda la ilusión y bueno tiene un protagonismo importante en el show los otros personajes también tienen su protagonismo claro bueno pero era en especial claro si si con este con este show llegaste al festival de comedia de la Habana así es ¿cómo fue esa experiencia? y fue muy linda fue muy linda también hice festivales por por el interior del país y fue muy lindo que te inviten digamos de otro país para hacer un espectáculo un país cercano un país bastante si 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 o sea que llegó bastante lejos si después ya como director fui a otros lados también a festivales no como actor pero fui estuve en Andorra en México tranquila cosa en Brasil no si estuve en Andorra pero si las pelucas fue como un espectáculo que me sigue dando mucha satisfacción lo sigo haciendo y y no lo hago de taquito como como decimos sino que que siempre encuentro algo nuevo claro para hacer y es como que al público le gusta ese espectáculo y bueno yo lo insisto en hacerlo justo recién me nombraste al Jevi si como nació el personaje el Jevi nació de un profesor de música que yo tenía que cuando se enojaba decía por favor no ven que estoy enojado que estoy gritando no me hagan gritar y no levantaba la voz y después una amiga muy amiga Betty y Marín una actriz que estaba haciendo teatro estábamos haciendo teatro juntos me regaló la peluca que es la peluca del personaje que siempre fue la misma peluca busqué otras y todo pero nunca me resultaron es una es una marca registrada ya del Jevi sí sí y así nació después esa cosa del profesor ya tenía una voz más aguda claro era como más es como más más aguda y como una cosa de es como más más prepotente ¿me entendés? es como un poco así yo si quiero voy a la radio y hago mimo porque soy re heavy re jodido ¿y cómo se te ocurrió bueno que como diga que sea un heavy re jodido porque como vos decías el profesor de música era un tipo bastante tranquilo ¿cómo la encontraste esa vuelta? esa vuelta la encontré el personaje al principio no se llamaba heavy re jodido ¿cómo se llamaba? se llamaba Charlie y tenía una canción que era el Charlie Dance me acuerdo que bailaba con el público y después se transformó la gente le empezó a decir en la tele el heavy el heavy el heavy re jodido y bueno y ya le quedó el heavy re jodido pero digamos esta cosa de las frases y todo en las pelucas en un momento el personaje cantaba un blues y salía con una campera de cuero y después bueno eso se hizo como tuvo más protagonismo te quedó y esto de las frases que se yo yo si quiero a mi perro pastor le pongo una iglesia yo si quiero voy a una reunión de ateos y cuando me voy digo hasta mañana si Dios quiere porque soy jodido yo si quiero chupo un caramelo media hora 45 minutos ¿cómo se te ocurrió por así decirlo toda esta vuelta del ser re heavy re jodido ¿cómo se te ocurrió por ahí el latiguillo me sale pero no sé si diría así no sé no sé cómo se me ocurrió esta cosa del yo si quiero claro es como una cosa poder hacer determinada cosa que en realidad es una como sería una transgresión como muy muy ingenua claro es como muy ingenua no sé ¿pensaste que le iba a pegar así el personaje? no no y la verdad que me puso muy contento cuando el personaje o cuando la gente te hace frases con la estructura que vos inventaste es muy mágico eso es muy lindo yo recuerdo cuando bueno cuando descubrí a heavy por youtube ay decía una ¿cómo era? yo debería tener nueve diez años te decía mucha boludeza cuando era chiquito ay pero ahora no me lo acuerdo vos ¿Mirte Arregrán? sí pero no ¿Mirte Arregrán? sí yo si quiero ver lo de Mirte pido un pancho yo si quiero ver lo de Mirte digo deje Mirte hoy pago yo no pero es como vos decís por ahí a la gente le quedó eso yo imagino la cantidad de cosas que te deben decir con el latiguillo el heavy sí sí la gente es muy ingeniosa la calle es de contra si tenés que elegir un personaje de todos los que hiciste el que más te guste ¿cuál sería? no todos todos por igual o sea no ahora estoy ensayando un espectáculo nuevo que se llama Res Cevado que voy a estrenar en el verano me dirige Alfredo Allende y ahí hay personajes nuevos está el heavy pero hay personajes nuevos ¿cómo creas un personaje? ¿en qué te inspirás? un poco en los caracteres o caracteres de una persona no sé en la parte sensible de cada persona es una exageración de cosas ¿no? o sea la observación de determinadas personalidades ¿hay alguno que esté inspirado en vos? no 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 sé o por ahí todos tienen algo seguro todos tienen algo pero siempre me gustó esta cosa de de que los personajes no se parezcan a uno me gusta la creación del personaje que sea muy diferente si es posible que no se note que lo estás haciendo vos sino que el personaje tome tome vida y sea protagonista ¿no? ¿cómo le buscan las voces? es como un es raro también claro porque no sale la voz primero como en mi caso por ejemplo sale como una cosa como un comportamiento corporal y después como que sale la voz claro por ahí es algo que te sale la voz natural o por ahí ves algo parecido en la calle sí puede pasar eso puede pasar o no sé haces un chiste con determinada voz y sale digamos sale un personaje ¿cómo llegaste a la tele? a la tele antes de de estar en video match ya había trabajado y en Tate Show por ejemplo a Tate Show llegué tomaron una audición para un programa que después no se hizo y los mismos autores estaban en Tate Show y y me contrataron estuve dos años en Tate Show después hice una audición para un programa que fue el programa creo uno de los programas más cortos que hubo en la tele que se llamó la cajita social show que fueron seis programas con los Borestein con los hermanos Borestein en Canal 13 y hice una audición y estuve en el programa y video match por ejemplo me llamaron también para una audición estaban buscando cómicos y me llamaron para una audición y fui y ese mismo día me dijeron si me podía quedar al programa y bueno y terminé participando en el cómic claro todo así rápido si fue así como rápido y no muy pensado no muy pensado claro justo me la dejaste picando si vos fuiste a audicionar y dijeron que te podías quedar si como hiciste porque imagino que no estabas ni preparado para salir de aire no claro pero las audiciones eran audiciones para cómicos y hacías el material que vos tenías entonces saliste salís con el material ¿estabas nervioso? un poco pero soy un poco así como me mando digamos pero siempre nervios hay sí claro sí muchos nervios y por ejemplo el cómic era una cosa que tenías tenías el personaje bueno estaba todo bien con la audición pero era como una competencia donde tenías que crear el personaje con nuevos libretos una vez por semana y bueno tenías que crear textos nuevos para para tener una continuidad en el programa claro fue como una usina importante para mí también hace un rato dijiste que bueno viajaste por distintas partes del mundo sí como por ahí como director también como actor ¿cómo fue por ahí la primera vez que te llamaron de otro país? ¿qué edad tenías? ¿qué sentiste? bueno estuve en Uruguay que fue un lío entender el idioma o sea primero estuve por Uruguay estuve en Bolivia también de gira es hermoso es hermoso es hermoso y aparte bueno tuve la suerte que el programa por ejemplo el programa de Videomatch llegaba también a otros países claro porque se veía por Telefe Internacional y qué sé yo y entonces el personaje estaba presente en otros lugares también muchos argentinos que viven en el exterior pero es emocionante es emocionante es emocionante viajar me encanta viajar y viajar haciendo lo que a uno le gusta es maravilloso cuál fue por ahí el lugar que vos decís que por ahí nunca pensaste que a Zairi en especial con el tema del teatro por así decirlo y de la actuación por ejemplo Andorra me dijiste hace un rato sí Andorra fui como director de un espectáculo de las chicas de blanco un espectáculo con Claudia Quiroga y Sandra Posadino que estuvieron en festivales también estuvieron en el primer festival de cómicas mujeres que se hizo en el mundo que se hizo en Andorra y estuvieron en Brasil en Resende un festival también que es un lugar que está cerca de Río Janeiro estuvieron en México que hicieron facultades estuvieron en distintas universidades y en un lugar que creo que ya no existe más que se llama El Vicio que es un teatro cabaret es un cabaret no, siempre es hermoso encontrarse con gente de otros lados como que se te abre la cabeza a mil y es también muy grato que las cosas que haces afuera funcionan decís porque ponés tamás a todo un humor que de la Argentina no me pasó de trabajar en otros lugares con un idioma distinto eso no no me sucedió pero pero igual los humores en los distintos países es un tema también hiciste la adaptación y dirigiste Budi y Asitosa de Fontana Rosa así es ¿cómo fue eso? fue una temporada muy extraña porque fue en el 2001 y lo estrené en Mar del Plata donde no había un solo turista porque se caía en la Argentina un punto tenés la cosa esa de los estrenos viste sí, sí siempre pasa algo pero fue muy bien porque era un elenco marplatense entonces venía mucho la gente de Mar del Plata a verlo y con esa obra vivimos la experiencia de inventar una sala porque lo hicimos en lo que es el complejo Roxy Radio City de Mar del Plata pero lo hicimos en el se armó una sala digamos en el lo que sería los pasillos del teatro antes de entrar al Pullman en las escalinatas armamos gradas y usamos las puertas de lo que es la entrada al teatro de fondo y armamos una sala y bueno y yo junté un material de las historietas de Bubi más o menos 30 historietas más o menos hice una selección de las tantas que tiene porque son cientos entonces bueno seleccioné ese material hice una adaptación y lo hice con creo que eran 12 o 13 actores ah bastante si de Mar del Plata había un actor que se parecía mucho físicamente al personaje que fue el que hizo Bubi se armó un poco así la obra porque todo el mundo le decía que se parecía a Bubi a ese actor Hugo Cogan de Mar del Plata entonces yo le digo tenemos que hacer Bubi el aceitoso que nadie le hizo en teatro y bueno y lo hicimos ¿cómo fue la primera vez que te reconocieron en la calle? bueno fue terrible porque fue una vez que yo había robado una billetera no fue no sé no me acuerdo pero o una una que te acuerdes y y es lindo es lindo es lindo es lindo que también la gente a veces te diga otra cosa por ejemplo una señora dice vos sos el Heidi vos sos el Heidi re jodido me pareció como muy dulce tierno si tierno no es hermoso es hermoso que la gente te reconozca y y no te putee como hace con algunos políticos claro porque a los cómicos a los cómicos la gente nos quiere digamos claro ¿pensaste en algún momento que iba a llegar el reconocimiento de la gente? por hoy cuando eras chico bueno no chico pero cuando recién empezaba no 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 tanto siempre pasó por el disfrutar de hacer claro digamos o sea no el tema de 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 la fama o el reconocimiento es algo que se desprende de eso que vos haces de ese trabajo no nunca 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 pensé que no pensé en el en digamos en en la fama y en el reconocimiento siempre disfruté de hacer digamos los trabajos teatrales ensayar poder crear un personaje claro por ello no pensaste tanto en en lo que podía venir después claro no sino en lo vos estabas enfocado en que querías ser actor si pero no pensaste en el poner el hecho del reconocimiento de la fama por así decirlo no 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 mucho pero sabías que podía venir igual sí sí sentías que podías llegar a eso o tipo en algún momento se te cruzó como por ahí llego o nunca le pusiste atención no nunca le le puse atención y y nunca dejé de hacer lo que siempre hice digamos claro no me subí nunca a ningún poni también ganaste un concurso de proyectos de la municipalidad de Buenos Aires sobre teatro de comedia claro eso fue cuando empecé a dar talleres de teatro cómico ¿cómo fue eso? y presenté el proyecto de los talleres y bueno y empecé a trabajar dando talleres en ese momento en el plan cultural en barrios de la municipalidad en el centro cultural San Martín en la universidad en el Rojas en el en muchos lugares y seminarios también por el interior yo imagino que con el tema de bueno del taller la cantidad de gente que se habrá presentado y la cantidad de personajes que habrá sacado de ahí también sí hicimos muchos espectáculos con los alumnos ¿cómo es eso de por ahí no sé que llegue gente que por ahí no sé nunca había actuado y llegue eso y por ahí termine actuando porque como decías terminás y es hermoso es hermoso es hermoso eso es hermoso que la gente pueda descubrir su estilo de trabajo que pueda crear con otros porque uno siempre crea con otros trabajar en equipo historias y después mostrarlas y que esas cosas funcionen porque en el humor no hay vuelta o sea no es que la gente te va o sea la gente se ríe o no ¿viste? es como es jodido sí, sí, sí bueno pero por lo que a vos nunca se te dificultó hacer humor no no, no ¿te llevó a pasar no sé algún público difícil por así decirlo? sí, claro muchas veces ¿y qué hacés con eso? y trato de poner la energía en los que sí tienen buena onda claro porque si te guías o sea hay mucha gente que por ahí tiene mala onda o no quería ir qué sé yo puede pasar eso que por ahí lo llevan obligados que por ahí qué sé yo el tema es que bueno que no se dan la mayoría claro si no ¿alguna vez te pasó que sea la mayoría? no me pasó una vez que fue como una experiencia horrible que fui a un lugar donde no hablaban en español fui a un bar a la noche estos eventos los eventos bueno tu abuelo lo sabe muy bien y tu mamá también los eventos a veces son como pruebas grandes para los actores sobre todo para los cómicos porque es un lugar que quizás llegás y no y no quieren viste que hagas algo entonces vos irrumpís me ha ido más que bien digamos pero a veces pasa por ejemplo ese lugar era un boliche que estaba en un puerto creo que en San Nicolás y llegué y eran todos marineros que habían llegado y no entendían nada yo hablaba y no entendía nada de lo que decía ¿cómo me la piloteaste con eso? y bueno fue mucho más corto lo que hice claro pero yo porque pero me quería ir viste me quería ir yo estoy en un lugar y me cae un comediante japonés claro no entiendes nada si si por más cara que pueda hacer el tipo no si si entonces no se reír el dueño del lugar se enojó porque yo hice menos de rutina viste fue una cosa media y bueno pero que va a estar 10 minutos hablando sin que te entiendan el tema es que estuve 3 segundos buena tarde me voy pero no por lo general en los eventos te contratan y saben que haces y bueno y es también es agradable que te contraten y que piensen en vos digamos ¿nunca empezaste por ejemplo en hacer algunas de tus obras en algún otro idioma? si pensé me gustaría sobre todo un espectáculo que hice que quizás lo vuelva a hacer que llama Fenómeno que es un unipersonal que lo hice por el interior y me gustaría volverlo a hacer ese espectáculo y me gustaría hacerlo en italiano no sé por qué me parece que es un espectáculo que me lo imagino claro haciéndolo en italiano pero me gustaría como desafío poder hacerlo en otro idioma que es un espectáculo que tiene muchas cosas mudas igual pero las cosas habladas claro tiene situaciones que por ahí son con sonido y donde no hablo pero tiene otros textos que sí claro bueno justo va hace poco ahora unos meses al programa de mi mamá y mi abuelo vino Rudy Chernikov sí claro que hizo no sé cuánta cantidad de shows con el señor del baño claro y que no entendía el idioma él lo hacía por fonética directamente mirá entonces es jodido igual claro eso es jodido hacer un espectáculo de humor por fonética es jodido sí porque yo creo que tenés que saber lo que estás diciendo claro y vos que tenés un personaje con distintas voces sí no es muy complicado sí sí porque hacer la fonética también ahora se hace teatro con subtítulos a veces eso te salva un poco en los festivales internacionales cuando vienen obras de Checoslovaquia de Alemania sobre todo en los teatros oficiales se ven las obras con subtítulos a veces andan bien a veces andan mal claro entendés un poquito sí 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 claro cuál fue el para vos por ejemplo uno de los espectáculos con los que viajaste sea actuando sea dirigiendo sea cualquier cosa que más éxito tuvo a nivel por así decirlo en otros países bueno muchas pelucas muchas pelucas ¿a cuántos países viajaste? no no tantos bueno pero ¿a cuáles? bueno a Cuba Uruguay Bolivia nada más y por muchos lugares del interior casi toda la Argentina claro son cuatro países que los cuatro tengan éxito sí es es todo un logro sí 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 pensaste por ahí que ibas a llegar a otros países no te digo con el espectáculo por así decirlo cuando recién empezabas de no sé pensar que por ahí en algún momento podías llegar a otro país con tu laburo sí siempre tuve una fantasía de 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 hacerlo sí en lugares que todavía no he ido claro bueno pero como Estados Unidos o o España porque Andorra parece que uno dijera España pero es un principado que que está en España está cerquita de España pero es un principado pero me gustaría hay una cosa ahí pendiente con Barcelona con Madrid claro me gustaría conocer esos lugares y y que conozcan mi trabajo ¿qué espectáculo llevaría? creo que en un principio llevaría las pelucas después fenómeno es un espectáculo que también eh llevaría ¿cambiás los guiones por ahí para el país que vayas o vas directamente con el mismo guión? y hay algunas cosas que tenés que cambiar por ejemplo estaba en Bolivia y por ejemplo tengo una canción que con el heavy o el heavy usa una campera de cuero y por ejemplo en Bolivia no se dice campera se dice chamarra claro entonces si es campera no te entiende nadie claro pero bueno es cuestión de estar también algunos días o llegar un par de días antes y conocer un poco las costumbres claro y hay cosas que podés cambiar también lo que es cierto que en Latinoamérica se ven se ven mucho la televisión de acá entonces tienen el lenguaje muy claro de lo que decimos y no pero hay algunos modismos que no hay cosas que claro que no se entienden ¿te pasó alguna vez que nos estás en un show y no por ejemplo vos querías haber cambiado todos los modismos y dijiste alguna palabra y la gente se te quedó como ¿qué dice este tipo? sí que utilizás recalculando porque lo decís te das cuenta y lo cambiás al toque sí me ha pasado porque es todo un es todo un problema por ejemplo como decías ir a España sí y generalmente por ejemplo cuando decís heavy re jodido ellos por ahí no utilizan el re sí puede ser el jodido sí pero por ahí no tan como nosotros sí 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 es todo un sí tampoco podés adaptar tanto porque claro si no pierdes el humor dejás la esencia de lo que haces es todo un problema ese es un tema de estar en el punto justo claro bueno nos quedan cinco minutos bueno ¿cómo pasa el tiempo? sí sí se me pasó bueno aparte muchas pelucas por un solacalbo y ya está haciendo otras obras sí Lysistrata al palo que es una obra que somos 13 actores la hicimos en Ituzangó y ahora estamos viendo dónde la hacemos yo creo que ya el año que viene que dirige Daniel Zavala es un musical Lysistrata es una obra de Aristófanes que fue escrita hace 2.500 años donde plantea un paro de mujeres las mujeres hacen un paro sexual para que los hombres no hagan la guerra y bueno tengo la suerte de hacerlo el personaje de Lysistrata que me lleva como tres horas de caracterización uff tranquila cosa sí porque hago una mujer claro guerrera bueno estoy haciendo Lysistrata estuve haciendo hasta ayer una obra que se llama Cartago con dirección de Gastón Troiano y ahora la semana que viene estreno en microteatro una obra que se llama Aparatos microteatro es un lugar que tenés que conocer que es un un teatro que está en Palermo donde hay treinta obras a la semana son todas obras que duran quince minutos y vos podés ir a ver tres obras ah que son en editaciones sí ah y no me acuerdo que me había contado que también hacía sí pero es un formato es un formato que ahora se puso de moda empezó en España y lo trajeron acá y está en muchos países y es muy interesante y estreno la semana que viene una obra ahí ah buenísimo sí como actor ¿qué día? de miércoles a sábados ajá más o menos horario ¿sabés? creo que es después de las nueve de la noche ah tranqui se llega bien por así decirlo bueno ahora sí antes de despedirnos y bueno estreno reservado en el verano que es un espectáculo nuevo que me dirige Alfredo Allende ¿dónde vas a estar? posiblemente en Mar del Plata y en algunos lugares de la costa claro temporada sí así que la gente que te quiera ver va a poder a lo mejor en Buenos Aires también porque vamos a hacer funciones en distintos lados buenísimo así bueno antes de despedirnos te quiero pedir sí primero las redes ¿por dónde te pueden contactar? por Instagram es arroba muchas pelucas ajá Facebook Eduardo Calvo o si no el heavy y sus amigos también es otro Facebook y después no sé que más que otras redes Twitter todo eso no uso algún mail por ahí por si alguien te quiere contactar produccionesaltagracia arroba gmail punto com ese es el mail de la productora que tenemos simple produccionesaltagracia arroba gmail todo junto arroba gmail punto com así que bueno lo que te voy a pedir porque si no la gente me va a matar se va a hacer un poquitito más del heavy pero no por favor pero por qué me estás pidiendo cosas pero te por favor yo si quiero voy a la cancha e hincho por el árbitro yo si quiero me hago testigo de Jehová solo para tocar los timbres los domingos a la mañana porque soy jodido yo si quiero escupo para arriba y no me corro yo si quiero soy paseador de gatos yo si quiero a mi perro le enseño a bailar un gato porque soy jodido yo si quiero denuncio un mimo por ruidos molestos yo si quiero voy a una reunión de consorcio y la paso bien yo si quiero voy con mi perro salchicha a San Bernardo porque soy jodido yo si quiero a mi perro salchicha le pongo mostaza yo si quiero a mi perro boxer lo llamo slip porque soy jodido bueno si muchas gracias te voy a volver a invitar te voy a volver a invitar el programa si bueno nos hablamos de todos los temas que nos quedaron ahora como no gracias y siempre es hermoso venir acá gracias y adelante con todo gracias vemos el próximo viernes a las 19 horas chau 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 chau